hola amigos de monedas coach sean bienvenidos a otro vídeo en esta oportunidad les traigo esta moneda de 20 centavos del año de 1994 ese mismo año de este diseño se acuñaron 105 millones de piezas número de krause 548 años de acuñación de este diseño 1992 2009 tipo de moneda en circulación aleación bronce aluminio canto liso en forma de muesca peso 3.04 gramos diámetro 19.5 milímetros grosor 1.5 milímetros estamos viendo su anverso como figura central el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal en la parte de arriba estados unidos mexicanos en la parte baja dos ramas una de encino y otra de laurel alrededor de su muesca su borde vamos a ver su reverso como figura central su valor facial con el numeral 20 en la parte de arriba el año de acuñación 1994 al costado derecho la letra c con una diagonal abajo del número 20 su seca o m casa de moneda de méxico del lado izquierdo y parte del derecho el decimotercer día de la piedra del sol alrededor de su muesca su borde así es amigos esta moneda la puedes encontrar 5 pesos circulada 10 pesos poco circulada 10 pesos poco circulada y 15 pesos nueva gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo con este acercamiento